Bueno, la verdad que estoy muy emocionada porque lo vi a Mauricio muy sólido, muy bien, planteando claramente que nosotros somos distintos, que nuestro modelo, nuestra identidad, nuestra política, lo que nosotros le ofrecemos al país es bien diferente a lo que le ofrece el kirchnerismo. Le dejó en claro qué fue el kirchnerismo de estos años y que el mismo Fernández reconoció que es lo mismo que Cristina. Y bueno, nosotros somos otra cosa, somos institucionalidad, somos libertad, somos desarrollo, somos lucha contra el narcotráfico, somos contrarios a la corrupción, hemos hecho mucho más obra en pública con mucho menos plata. Es decir, todo esto quedó hoy muy claro para la sociedad. La mayor crítica fue por la pobreza y por la economía que le hizo el kirchnerismo a Macri, que Alberto Hernández le dijo en el debate. Bueno, pero, a ver, el kirchnerismo es el gobierno que más posibilidad estuvo de hacer crecer a la Argentina y dilapidó todo, dilapidó el campo, la carne, el petróleo, el gas, destruyó todo, dejó un país lleno de deuda. Es decir, qué autoridad tienen el kirchnerismo para hablar de, además, uno de los problemas que tiene la Argentina, que cuando gobierna alguien que no tiene mayorías parlamentarias como nosotros, o que no aprieta las provincias como ellos lo hicieron, como bien dijo el presidente, con látigo y billetera, tiene problemas de gobernabilidad. Y es verdad que nosotros tuvimos problemas de gobernabilidad. ¿Pero por qué? Porque la Argentina está llena de mafias que impiden que alguien como nosotros, que no somos el partido del poder eterno, podamos gobernar. Y eso fue el problema que tuvo la Argentina. Por eso necesitamos un segundo mandato en la Argentina. Por eso es que necesitamos consolidar definitivamente que una alternativa a lo que puede ser el kirchnerismo gobierne la Argentina en dos mandatos para que la Argentina no vuelva nunca más a esta lógica mafiosa de poder.